Bueno, muy buenos días a la ciudadanía de Tocantón y provincia, gracias don Pablo. Sí estamos teniendo una programación para el denominado por los entes nacionales el 10 de octubre de cada año celebra el Día del Bombero. Y pues nosotros vamos a tener una pequeña celebración con el personal, se invitarán algunas autoridades también. Se está programando para el día viernes 12 ya que en estos días a partir de mañana pues nosotros estamos en un concurso de mérito de oposición y el personal va a estar, llamémoslo así, ocupado pues en lo que son pruebas y revisión de pruebas pues de las personas que se vayan a dar. Pues nosotros en coordinación pues ya con la parte operativa estaremos haciendo la invitación formal para poder hacer esta celebración pues un onomástico más de quienes formamos y somos bomberos a nivel de nuestra ciudad, provincia y a nivel de nuestro país. ¿Habrá reconocimientos de pronto en este acto, en esta sesión segunda? Bueno, reconocimientos como tal sí estamos, ha habido la idea pues de hacer una revelación de la galería de jefes de bomberos y comandantes que han pasado por la institución. Estamos yendo para poder hacer la invitación, darles a cada uno de ellos, es para hacerles un pequeño homenaje pues en este día que nos acoge a nosotros con el Día del Veros. Un director, en meses anteriores se hablaba de que se había al señor alcalde y ha oficiado varios oficios para que se dé o se cambie el parque automotor que mucha falta le hace también. ¿Se ha puesto el sí por parte del señor alcalde? Bueno, de eso nosotros tenemos la autonomía financiera, administrativa, operativa. Pues justo en la mañana estuve en una reunión con el señor alcalde pues tratando estos temas. También tuve la confirmación hoy desde el dealer en Miami de Ford pues de los dos vehículos que se mandaron a fabricar y ya están en Bolega para poder traerlos. En los próximos meses estarán ya acá y al igual haremos una entrega a la ciudadanía de estos dos vehículos que van a ser para el servicio. ¿Qué características tienen estos vehículos? ¿Qué bondades tienen? Bueno, son dos vehículos Ford, un Ford 550 y un Ford 350. El 550 haremos un vehículo de primera respuesta, un autobomba también que será utilizado para rescate vehicular pues para los diferentes tipos de siniestros que se dan en la ciudad. El vehículo 350 será equipado como una ambulancia tipo 2 pues para poder atender en el interior de nuestra provincia y también para poder hacer traslados a diferentes ciudades de nuestro país. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el presupuesto invertido en estos vehículos? Bueno, haciéndolo allá el presupuesto invertido fue de alrededor de 120 mil dólares pues que tratando y comprándolos acá nos hubiera alcanzado para un solo vehículo. Se han minimizado costos por el tema de que como organismo de respuestas rápidas pues de organismos de emergencia tenemos varias exoneraciones de impuestos pues y esto ha llevado a que podamos tener un ahorro en el presupuesto y poder comprar dos carros de primer nivel para el uso de nuestra ciudad. Pues como dije hoy recién me confirmaron que están ya terminado la producción en la bodega pues de la forra en Miami pues nosotros estaremos ya en el proceso con la naviera para poderlos traer. Esperamos y esperamos y esperamos que de aquí a un mes estén a lo mucho acá y luego de eso poder ya ponerle el equipamiento necesario porque son dos vehículos chasis cabinados que es lo que nos autorizaron traerlos para poder aquí equiparlos totalmente. Ya cuando estén equipados pues nosotros daremos la invitación a la ciudadanía a los medios de comunicación para hacer una entrega simbólica y formal a la ciudadanía de este tipo de equipos. Director, hoy en la reunión con el señor alcalde nos ha tocado el tema del ECO 9-11 de que las oficinas...